Gato Namorje Tiro de esquina A ver Comen por el cuerpo Pepito Ya salió rápido Uy, se le fue A ver, había cobrado Favo La tiene Chavo Bauti Barrera A ver Chavo Bien, toca Vélez Muy bien Ojo, pase corto Fede se llama Toque Fede, toque Bien Se defiende con la pelota VL7 Controló, Bauti Uy, va a ser Bien Chavo Primero el Chavo Metió cambio, mirá Acaba de entrar Un poco cortito Se la piso Le quedó para el sur Cuidado Mastro Cuidado Mastro Entre dos, se la sacan Y... Afuera A ver Fede Uy, quedó corto la vuelta Bien, bien Enmendó su error Partido parejito Le sacó rápido A ver Bauti Para Fede Fede lo busca largo a Mastro Lo anticipó, eh Dale, bajen Pidió el arquero De Mitre Mitre Menda por la boca Uy Sale Chavo Sale Chavo Uy, ojo aquí al mano a mano Bien Chavo Segunda el Chavo A ver, sacó rápido Bien, quiso tirar el túnel Caño Chicle Se está picando Eh, se empujaron ahí con Mastro Le hizo sacar la cadenita A ver, va Mastro Le puso el cuerpo grandote Y lo empujó Mastro Bueno Se pone adelante ahora Tiro libre Directo, eh Bien Chavo La hizo simple Dale, desmarque tiene que haber Pivotea Mastro Bien, taquito de Fede Si Mastro Tenía que encarar a él Pero le iba a quedar para la zurda Cuidado Puede ser Gol Gol de Mitre Mirá como lo gritaban acá Habrá truchado al Dene Uy Besó el poste Salió Pedro Entró Romeo Si Romeo Bomba Buscó Era el segundo Estaba Mastro solo A ver, la tiene Chavo Salió Un grupo Un grupo Un grupo Un grupo Un grupo Un grupo Patea Para adelante, bien Hizo balanza futsal Te pasa A la vuelta para el otro lado Pero da la vuelta para el otro lado Romeo Dale, hay que poner ganas Hizo la de Zidane Se cayó No se la pueden sacar Bien, Romeo Qué bien que no aguantó Presionen, pibe del arquero Qué bien que controla Mastro, sí, Mastro Sí, Mastro No, Mastro Es amarillo el tuyo La hizo bien Puede ser Bien, chavo Saca rápido Muy bien, Mastro Trabó al revés Salió cabecita Oh, le dio la espalda a Mastro Fue a los dos Buscar la misma pelota Bien, chavo Bien Dale, hay que atacar Bien, buen control de Mastro Sí No 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 ¿Cómo se le levantó? Eh, lo empujó Oh, le va a quedar man a mano Y Bien, chavo En dos oportunidades Tuvimos el empate y casi nos hacen los 1 a ver Mastro que bien golazo, golazo, 2-0 bien, bien 2-0 Mitra bueno, entró Enciso, entró Rulo y entró Gonzaga Nardo a ver si con estos cambios podemos hacer un golcito a ver Enciso toca con Romeo Sotarchusca bien junta Pase Vélez, saque la pelota esta otra Taquito bien interceptó a Gonzaga entró con gana a Gonzaga se va, pegó el palo vení, vení, le pide Rulo todo con Enciso apoyó con Chavo, cuidado dale, dale, no perdamos la pelota Uy, la cara amigo, lo noqueó boleto gratis al país de los sueños mirá, mirá se paró, quedó groggy, groggy Romeo Sotarchusca ya se reanudó a ver ahora sí patea desviado a ver Rulo dale Enciso vos patea afuera viene Enciso a pivotear giró bien si muy bien Enciso era muy bueno entró también no sé el nombre pero sí solo Chavo rebote gol gol 3-0 a ver busco no, no para abajo panciso quiso anticipar el Gonza pero no pudo ahí está bien Gonza bien Gonza uy sin embargo le quedó a ellos cobro cobro fau me voy a buscar partió ojo a la espalda bien llego Rulo dale Enciso ya jugó Gonza bien tiró patió voy a tirar caña Sí, Gonza Rulo, no llegó Rulo Bien A ver, el CISO Control para adentro Dale, dale, diga a mí Sí, qué bien Arquero Uy, las nubes Falta, falta Tocó Chau Ojo, otro más Bien Chau Si no fuera por Chau, estaría peor esto Uy, dejó pagando a todos Uy, casi hace el cuarto Sí, la hizo bien, Gonza Juega bien, eh El 26 Si es CISO, se va Bien, muy bien, Gonza Patea, dale, miren la pelota Buena bola de Rulo Gonza Bien, bien, bien Bien, bien, bien Listo, mía Listo, mía Listo, mía Víctor, arquero Comelo, bauti Todos los goles de aquel arco A ver, el CISO Tocó Tocó Bien Gonza Dale, fuerte Bien, bien A ver Bien Encare, encará vos Muy bien Muy bien, está bien, está bien Hay que probar Uy, qué hizo lo que Qué bien que lo bajó Qué bien, golazo, golazo Creo que lo filmé mal Pero fue un golazo De caño le pasó C C C Encará, pedió el CISO Patea Uy, lo dio el CISO En la panza Ahí, chupó los cinco Iba a ser Vale Gol 5-6 Quiso tirar el caño En la partida Saco rápido el tiro libre Y scorn Otro más Terminó el peor tiempo Bueno, empezó el segundo tiempo Mirá, salió como arquero jugador, chau Sí, puede ser Sí, puede ser Se acomodó un poquito Le quedó un poquito Larga ¿Dónde la sacaste? ¿Dónde la sacaste, Rulo? No están metidos en el partido ¿Puedes o pases? A ver, Chau No hay arquero Bien, llegó Chau Adelante, Fede Cuidado Mitre lo está jugando al 100 en el partido Por eso va ganando Uy, de pedo no entró A ver, Fede Gol, bien 5-1 Sí Sí, qué bien Bien, Fau Corner, dijo Mucho a Gonza Lo hizo bien, Gonza Pedro A ver Bien, dale, Gonza Son 3 contra 2 Terminala Gol 5-2 Bien, Rulo Que está lindo, digo Venía a ver lo que se puso lindo el partido Mirá, va a presionar alto, eh, Vélez Sí, muy bien Patea el arco Gol Gol ¿Qué cobró? Pero dejá seguir Bueno, ah, cobró para ello Bueno No valió esto Estivo largo Chau, bien Dale, hay que llegar Piso, cobró A ver ¿Soy vivo? No, 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 no No entró, no entró No entró, no entró No entró Estoy al lado Quedó en la línea Pasó un poquito Pero no entró Pará, quedó una tirada, juez Pará Bueno, está jugando con los brazos Es fútbol, dijo el juez Pero tiene que cobrar la falta Cuando iba el 4-1 ¿Quién metió el 5-1? El 5-1 lo metió Fede Y el 5-2 Rulo Estamos alejito acá Haciendo la cobertura De B-L-7 Patea Porque como es equipo de la escuela Hay muchos equipos del club De la escuela de Vélez Uy No, que le pegaban a los vidrios Hay 4 ventanas, ¿no? Arriba de todo Sí, sí Ya la volvieron y rompieron el vidrio Corna, de vuelta Chau Bomba si te gusta Qué bien, maestro Vélez Corna Arquero Hace tiempo el arquero Tiene que contar el juez A ver, maestro Sí Uy, la que le sacó el arquero Vélez 5-3 Bien, Gonza Bien, tío Taquito Uy, cuidado, cuidado, cuidado Llega, llega Bien Muy bien Va Fede para adelante Pisa No se va Muy bien Bien Muy bien Era el sexto Pero, está Chau Eh, Fau, Fau Sí Para que se acercan Eh, se están bokeando ya Sí, está, eh Buen 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 Y ahí le metí en ese boli Se da algo A ver, chau Buena, buena bola Ah, está bien, está bien Era bueno, un poquito fuerte Uh, queda mano a mano Estos juegan sub-15 Pero tienen como 17 Tiene Mastro a pivotear La pisa a onza Lo buscó a Bauti Dale, fuerte Si, que buena Chau, metanla No puede ser Bien Fede cabecera, Coca-Cola Jajaja Con los cabezas Si, paralela, pateo A ver Espera, todo metido atrás, eh Mitre Quiere jugar de contra Total, va ganando por 3 goles Si, la contra, para adelante rápido Dale, son 3 contra 2 Encara a vos, encara a vos No, lo mató No, lo mató Vuelvan Visto, chau A ver, negro Le dicen al 14 Le dicen al 14 Tira diagonal Tira diagonal Tira diagonal Allá Tira diagonal Allá Tira diagonal Tira diagonal Tira diagonal No, lo mató No, lo mató No, lo mató Tira No, lo mató Bien, dale Ahora siempre con tres defensores atrás Deja los 26 que se arregle solo No, le arriba a Onza, bien, lo movió a Onza pero... Gol, gol, gol Uy, paro Gol, gol Mirá como lo grito Mirá como lo grito Gol, gol, gol Son por arriba Mirá, alquero jugador metió Un trofe Un trofe Al arco Un trofe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotribuimos pero ordenadito y sale de contra Se arma de atrás para adelante ¡Pruébalo! ¡Ay! Mirá el gozo de perrao No se va Arriba Uy Pase de caño Gol Pase de caño Va a patear la vuelta de lejos Subile Subile Gol Pase de caño Pase de caño Pase de caño Bien, sacó Romero Mega Gordo me dijo muy bien con esa dale, espero oh oh fosca directo amarilla que me importa ese quinta falta para Vélez para Mitra en realidad A ver, González Paquito Nardo, Nardo Un poquito más fuerte Terminó, terminó, terminó Bueno, final, final Conchudo, grito Nardo, Nardo